Mérida. Fueron detenidos dos sujetos por robarle a una mujer su bolso de mano en la colonia Castilla Cámara. Elementos de la SSP acudieron al reporte de la quejosa, que denunció el robo de su bolso, donde tenía tarjetas bancarias, documentos personales y 1.900 pesos en efectivo. Foto, oficial. Foto, oficial. La mujer relató que caminaba por la calle 111 por 60 y 62 de la Castilla Cámara cuando fue interceptada por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Después de quitarle su bolso, los hombres se fugaron con rumbo a Circuito Colonias. Encontrados en Cava tras un operativo policíaco, los ladrones fueron localizados en calles de la colonia San Antonio Cava, e iban a bordo de la misma motocicleta, de color rojo y placas TSH-9T. Los detenidos de FMM de 19 años, y el FVG de 20 años de edad, fueron reconocidos por la quejosa y trasladados a la cárcel pública para los fines correspondientes. Comunicado de prensa